Bueno amigos, aquí estamos un día, bienvenidos aquí en mi interview Este es un juego de PC de Youtube Le habíamos dejado en el siguiente dice A ver de Judy Howe Parece que algunos jugadores usan copias Ilegales del Super Suri He conseguido identificar Algunos de ellos Podríamos demandarlos para Defender el copyright o enviarles Advertencias para que se detengan ¿Qué quieres hacer? Vamos a ser buenos, además que nos está yendo muy bien Vamos a advertirle Dice Raid I Wine Vale Vamos a hacer otro juego rap Dice Colossus de Software Para PC, Mik Mikonov Ha anunciado hoy Entraba en el mercado con su propia consola La Mlbox Las finales demostraciones han sido impresionantes Pero habrá que esperar a ver si se puede competir A ver si puede competir contra la popular Drambas Así como la recientemente anunciada muy esperada Play System 2 El deuda no lo ha pasado Te has visto en los meses siguientes Vale Bueno, vamos a ver Si hoy fue lanzada la nueva plataforma de juego Play System 2 por Bonnie Que sería la Play 2 Vamos, la Play 2 de la Sony, no? Bueno, bueno, a ver rápidamente Me vas a hacer tu reporte de juego Hay un montón por hacer, eh Ese mismo Tu también reporte de juego Hay un montón atrasadas por hacer Ese reporte Dice SuperSeries ya no está en el mercado Lo ha perdido 88.925 unidades Y en general 622.510 en venta Vale, venga Un minuto predominante de todo Hace poco Silicato Super Envertencia a muchos usuarios Con copias piratas del juego El SuperSeries La televisión es un problema creciente en el sector De los videojuegos, una compañía que inviten dinero y esfuerzo En el peligro, mientras que otras abordan el problema La televisión es una forma relajante de invertir en más de juego Hemos conseguido 114 fans Bueno, pues algo algo Hemos pasado hace tiempo, tal vez este tipo de jugador Vale Adultos PC, ah, vale Adultos PC venden bien, vale Vale, vale Vamos a intentar enfocar Todo nuestro equipo En el desarrollo Y vamos a jugarlo Se ha sido un éxito antológico Se ha agotado en todas las tiendas Y su publicación apenas puede satisfacer la demanda Los fans han llegado a comprar la consola En subasta Por internet a un precio 5 veces superior No, 5 veces superior no es más Chiquito friki Dice Mientras que Un boni ha logrado el lanzamiento más exitoso De la historia Las ventas de la Dreamcast Dreamcast, Dreamcast, Dreamcast De Vena han caído en picado Vale, vamos a hacer otro reporte rápidamente Torreno Y tú hazme otro A ver A ver Y luego ya que termine a ser un juego Milkonos anunciado En su nueva consola de juego La nueva fecha de lanzamiento Es más tarde Es más tarde este año Los rumores dicen que el increíble sitio del lanzamiento De la Playstation 2 Ha provocado que Milkonos retene su propio estreno Claro que le pidieron miedo A la A la Bonnie Para ver si te no Que tuvo un super lanzamiento que te cae Vamos a ver Y tenemos un siguiente Torreno Están completos Y tenemos un siguiente resultado Parece ser muy importante Para este tipo de jugador Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Nada más Y este tipo por qué no está No tiene la barrita ahora De la o sea ya me entiendo la barrita de la la licencia sale carísima la licencia hay que reunir y pasar la licencia para previsitando y para un motor vamos a hacer uno que se abra para todos generalmente no hay temas televisión estrategia simulación esa afición roba el tercer roba ah yo había dicho uno que era suri nuk alabama yo había dicho uno que era no que era suri vamos a hacer la segunda parte que es suri nuk a alabama es difícil vamos a ver más para allá vamos a ver llegada motor a ver vamos a tener un poquito de afectación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito de afectación vamos a ver de traslado no gun a trazer no 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 vamos a ver vamos a ver el pequeño thousand a ver mmm es más o menos así ahora hay más buena, así voy a poner las pilas con los humos porque... agujito colega un chufo ahí eh encima se me quitó lo de todos que tenía puesto así que vamos a ver a ver bueno vamos a poner 79.308 creo que es mi record creo no se si es mi record si pero cuesta carísimo eso a ver vamos a hacer el report del juego esto me va a hacer bueno 7 entretenido esta el gain 8 lo voy a reforcionar bien en PC muestra potencial joder este es super duro asi que buen juego bueno pues no me veo muy mal es un 7 un 7 por ahí mas o menos si un 7 creo que me da 7 es un punto bueno no esta muy mal vamos a tu investigar nuevo tema evolución investigamos eso mismo a ver bueno vamos a hacer otro juego rápidamente nuevo juego todo plataforma PC PC de adulto adulto simulacion adulto 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 en género aventura PC aventura adulto una aventura de no se no se no se no se no se no se tia de vampiro 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 mola eh vampiro rol vampiro rol adulto si vampiro rol adulto mmm Vampiros Vampiros A ver Cago en la puta para ser fácil poner los nombres Pero Vampiros De la De la esteta Vampiros de juego de rol Vampiros de edad adulta Para PC tiene muy buena pinta Es buena pinta A ver como nos va A ver así mismo A ver La prestación va creciendo un poco Variando Aterrizando A ver A ver A ver Hay que me corrija todo esto Los errores Dice De Suri New Lama Y no está en el mercado Ha vendido 89.000 Una unidad generada 623.115 ventas Bueno no está nada mal en verdad A ver Necesito vender con un tubo Para poder hacer otro Otro moto gráfico Necesito otro moto gráfico Necesito comprar la licencia No vale ¿Vamos a pedirlo para pedirlo? Vamos a ver Ahora Entonces había jugado No se ha posicionado Lo siento No hay una pentinos No hay una mercaduría entretenido, star game lo hemos visto mejor en former game que duro en former game el vampiro era una muy buena combinacion game hero este medio chungo tambien puede haber sido mejor bueno pues esto es un 6 y medio una cosa asi mas o menos vamos a hacer reporte vamos a hacer el juego vamos a hacer el juego esto va a dar pasta por un tubo ah un contratito vamos a encontrar hoy fue lanzado el perfume de juego en el box en el box no pues esta vendiendo vamos a carreras 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 me van a hacer por ejemplo de diseñar juegos que bueno que bueno que bueno diseñar juegos como este como este que es de diseñar juegos este que es de diseñar juegos igual que este que bomba que bomba que bomba que bomba a ver vamos a aprovechar para hacer el motor por ejemplo a ver tu por ejemplo huevo de pascua sonido estéreo vamos a sonido estéreo vamos a sonido estéreo vamos a sonido estéreo f un pequeño número de fans dedicados han podido sacar un código fuente de uno de sus motograficos antiguos si lo hace seguramente satisfaga a estos fans a ver a ver a ver no entiendo que es lo que quiere decir es el jefe un pequeño número de fans dedicados han podido sacar un código fuente de uno de sus motograficos antiguos a ver a ver si lo hace seguramente satisfaga a estos fans ah no vale han pedido sacar un código fuente de uno de sus han pedido sacar un código fuente de sus motograficos antiguos que no están dando cuenta la licencia para hacerlo y ganarse de tener no véndersela que no hace falta no vamos a vendersela que no hace falta dinero de la colega así que 319 de nuestro nuestro bueno, 300 fans tampoco es una gran cosa a ver ahora casuales, multiginero, gráfico Comedianos Fidenachos 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 vendió que te rulas vendió que te rulas en verdad vendió que te rulas vendió que te rulas una vez como vendió el otro juego rápidamente los predominantes jóvenes vamos a hacer un huevo nuevo me sale 350 mira resistiendo nos arriesgamos a hacer sale muy caro no vamos a hacer porque sea los jóvenes los jóvenes con el tema carreras todos carreras simulación simulación carreras todos PC motor 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 car 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 1 y enemy muy no a mi que si es una buena combinación, pero bueno vamos a ver a ver como sale el dinero? sale el dinero volando sale el dinero volando es de simulación así que diálogos a nada al mínimo es difícil es así, bastante bastante, y luego un poquito más vamos a ver sonidos a tope gráficos también es importante simulación, un poquito menos un poco menos expectación es muy alta pero bueno, vamos a ver vamos a ver si vendemos ahí una buena experiencia Stargame peculiar pero bueno todo simulación funciona bien en PC puede haber sido mejor todo un 6 6 y algo puede haber sido mejor pero que te diga a ver otro juego ya después de juego otro juego rápidamente tenemos casos de dinero tendría que cambiar de oficina fue un error desagradable simulación una combinación muy buena la historia de misiones parecieron muy importante este tipo de juego el señor de nivel es muy importante el señor de nivel tiene que haber puesto más ese fue el error el señor de nivel fue un pequeño error ahí pero bueno nada vamos a hacer otro juego vamos a hacer otro juego rápidamente a ver este juego entra toda la boda hay dos perros también a ver a ver si le da tiempo a hacerlo no creo que le de tiempo a hacerlo bueno entre los dos si puede ser que le de tiempo a hacerlo entre los dos a ver no sé si le da tiempo entre los dos a ver a ver a ver la convención convención de juegos de las E3 la Zuri Car 1 no es lo que pasemos no es lo que pasemos a los 71.000 de la otra vez ah pues bien lo pasamos 78.191 pasamos a los 71.000 de la otra vez no es lo que estamos entre las 6 mejores primeras de del año tío coño coño no me lo hizo me toman la puta en esta declaración viene confirmado que la adrian bach no tiene a continuación el presidente viene confirmado que muchas compañías siguen desarrollando ojos para el profundo a ver si no producirá unidades en el futuro a ver a ver a ver a ver a ver un nuevo juego ya 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 un nuevo juego a ver mmm diseñar el juego simulación PC todos se va a llamar no, joven se va a llamar churi 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 game game churi 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 gamed churi 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 chagar unido está en mercado Vendigo a 75.772 en el A con 251.735 en venta Hola soy Rey y la bendita es ubicado sobre este nuevo juego Le he dispuesto a compartir información sobre él, pero esto debe ser útil sobre él ¿Cuál es tu expectativa con respecto al éxito de Zuri Game Tico? Pensé que vos estarás bien recibido Si, además le he high en el juego GamePro, hace mucho tiempo Le he high Bueno, si todo venta, claro, tuve que darle high porque... En niveles Es difícil, es diálogo No, diálogo es importante también Simulación Pero simulación, diseño en el juego, así que cuidadito Es difícil Vamos a ver así No, la expectación es brutal, así que vender más o menos va a vender Porque con la expectación que tiene Aquí tiene un juego chiquito este juego A ver, bueno, la expectación que tiene este juego A ver, venderme De verdad, venderme Vende el juego por lo menos Y con aquí командás tiene este juego Lo vamos a ver Dejando A ver Vamos a lanzar el juego En todas las veces la presidencia es retirada del mercado En las críticas de Zuling y Ticón vamos a lanzar Bueno, lo que más eran críticas malas porque como me copié el nombre, he divertido el rato Esto es lo que me copié el nombre, 7, buen juego Se queda un poco corto, tendría que haber puesto más historia, seguramente hubo, no sé Bueno chicos, aquí lo vamos a dejar por hoy Que sigue todo muy bien, recordad compartirlo, recordad compartirlo, darle me gusta, comentar y todo eso Vale, 7 sugerencias para el nombre de los juegos también Y bueno Y nada, quiero ver el siguiente capítulo del juego, ¿vale? Cuando sale, que tengo la cosa bastante jodidilla y se está poniendo bastante interesante, ¿vale? Y nada, te agradecí también que me he hecho una página de Twitter del canal y una página de Facebook también del canal Para quien le interese, seguidme por Facebook o por el Twitter Para estar enterado de cuando van a salir los capítulos de los juegos Puedes seguirme por allí Por tanto por Facebook como por el Twitter, si hay un interés cuando voy a sacar las cosas Y bueno Y recomendarlas también a vuestros amigos El canal y las páginas Se recomendar también a vuestros amigos, ¿vale? Para que nuestra familia siga aumentando, ¿vale? Y bueno, esto es todo por hoy chicos Que siguen todos muy bien Nos vemos el siguiente día